hola a todos bienvenidos a mi canal si sois unos apasionados de las galletas lotus os recomiendo este pastel al 100% a mí me encanta pero si encima lo acompañamos con una buttercream hecha con la crema de untar de la misma marca ya es lo más de lo más además es muy sencilla de hacer y queda espectacular tanto en sabor como a la vista ya que su sencilla decoración la hace muy elegante si quieres saber cómo se hace no te pierdas el vídeo comenzamos necesitamos azúcar harina aceite huevos yogur galleta lotus crema lotus y levadura y para la buttercream necesitamos azúcar glass mantequilla crema lotus y galleta lotus en la cajita de información como siempre os dejo las cantidades exactas y el enlace a blog con la receta escrita lo primero que haremos será precalentar el horno a 180 grados con calor arriba y abajo después en un bol ponemos el azúcar junto con el aceite y mezclamos seguidamente vamos incorporando los huevos uno a uno sin echar el siguiente hasta que esté incorporado el anterior después incorporamos el yogur y seguimos mezclando cuando ya esté todo bien mezclado incorporamos la crema de untar de galletas lotus y luego echamos las galletas que habremos troceado y mezclamos por último incorporamos la harina junto con la levadura previamente tamizada y con la ayuda de las varillas vamos incorporando la y lo haremos con movimientos envolventes hasta que veamos que está totalmente integrada con estas cantidades tenéis para tres moldes de 15 centímetros de diámetro o dos de 18 yo he utilizado tres de 15 lo he engrasado bien y he echado la masa repartiendola en los tres moldes a cantidades iguales hornearemos durante 45 minutos más o menos aunque esto ya sabéis que depende de cada horno sabréis que están hechos cuando pinchéis con un palillo en el centro y este sale limpio cuando ya estén horneados dejamos enfriar en el mismo molde durante unos 15 minutos y después desmoldamos para que se enfríen totalmente mientras iremos preparando la buttercream y para ello ponemos en un bol la mantequilla y batimos con unas varillas eléctricas hasta que esté bien cremosa después vamos incorporando el azúcar en varias tandas y cuando ya esté todo bien integrado echamos la crema de un tal de galletas lotus mezclamos de nuevo durante un par de minutos o hasta que veáis que está todo bien cogemos los bizcochos y con la ayuda de un cuchillo o de una lira quitaremos la primera capa y los dejaremos los tres del mismo tamaño almibaramos con un almíbar que habremos preparado con 50 mililitros de agua y 50 gramos de azúcar y procedemos al montaje ponemos el primer bizcocho en el plato donde lo vayáis a presentar y vamos poniendo la crema mantequilla que habremos colocado en una manga pastelera con la boquilla rizada y vamos haciendo montículos sobre todo el bizcocho cuando ya lo tengamos colocamos el segundo bizcocho encima y haremos lo mismo que en el primero y ya por último colocamos el tercer bizcocho y colocamos los montículos por toda la base y ya como toque final colocamos unas galletas lotus que habremos partido por la mitad y espolvorearemos también con galleta que hemos triturado y ya la tendremos lista para comer no me digáis que no queda precioso ya sólo queda partir un trocito para que veáis cómo queda por dentro y como podéis comprobar tiene una pintaza buenísima y el bizcocho ha quedado súper tierno y súper jugoso la verdad es que es un verdadero manjar así que os recomiendo a todos a que la hagáis porque seguro os sorprenderéis gratamente a todos vuestros comensales pues ya solamente me queda deciros que si os ha gustado el vídeo por favor compartáis con vuestros amigos y familiares le deis a me gusta y si queréis dejar algún comentario estaré encantada de contestaros a todos y si todavía no te has suscrito a mi canal te invito a que lo hagas desde aquí mismo muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final y hasta el próximo besitos